Aurora nació en la ciudad de Santiago Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca. Pinotepense hasta las cachas, como ella misma se nombra. A temprana edad sintió atracción por las artes, por lo que se trasladó a Ciudad de México en donde comenzó su relación con el medio artístico. Con casi 50 años de trayectoria, Aurora ha participado en una gran cantidad de películas. Tanto mexicanas como extranjeras. En Estados Unidos participó en películas como The Wild Bunch, Pat Garrett y Billy the Kid y The Mosquito Quash. En México participó en películas como Tarahumara, La Soldadera, Pedro Infante Vive, y Vagabunda. También ha tenido una destacada carrera como actriz de televisión. Participando en las telenovelas Los Ricos También Lloran. La Fiera, Monte Calvario, El Pecado de Oyuki, María Isabel, Abrázame muy fuerte y alborada entre muchas otras. Se declara una enamorada de su tierra natal. Tanto así que adquirió una propiedad. Un pequeño terreno con una cabañita. Para recordar sus días de infancia. Ha sido nombrada hija predilecta de Pinotepa Nacional en tres ocasiones y Mujer del Año de Oaxaca. En enero de 2011 anunció que abriría una escuela de arte dramático en el pueblo. Después de que el proyecto fuera aprobado por el presidente municipal Carlos Arabia Camacho. Quien también por esa misma fecha le rindió un homenaje por sus 50 años de carrera artística. Refiriéndose a su proyecto, Aurora declaró, Estoy muy contenta porque mi tierra de origen no está para improvisaciones. Necesitamos personas con preparación, con estudios. Por eso voy a instituir una escuela. Porque quiero enseñarle a los jóvenes lo que puede hacer una mujer o un hombre de provincia. Quiero instruirlos en todo lo que he aprendido en 50 años que me ha dado este difícil arte. Que me ha llevado a reconocimientos a nivel internacional. Eso quiero dejar como legado. Como una huella a los jóvenes de mi tierra. Aurora actualmente también es primer vocal de la Comisión de Honor y Justicia de Landa.